Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. 10 de la noche, 25 minutos. Todavía sigue siendo 5 de mayo, para mí una fecha muy importante. Hace 7 años morí a mi papá. Cuando me dieron la noticia eran las 5.55 a.m. del 5 del 5. Por eso para mí esta fecha es tan trascendente. 5 del 5 a las 5.55. Y fundamentalmente hoy, que para los que siguen la numerología, 5 del 5 del 5. Porque si sumás el 20-21, 2 más 0 más 2 más 1 da 5. Hoy se abren varios portales. Y yo lo estoy comprobando desde ayer a la noche. Desde la medianoche de ayer, cuando ya era 5 de mayo, que la vida quiso, tal vez producto de haber transitado y cerrado el duelo, que el 5 de mayo del año pasado, yo comenzara a hacer trasnoche 26 en la tele, lo que le cargó al 5 de mayo otra efeméride, positiva, la del programa de tele, hacer algo que me encanta. Entonces, yo entiendo que hay algo que se cerró, que cicatrizó, que quedó atrás. Pero claro, cada vez que se acerca esta fecha, los días anteriores a mí me duele la panza, me duele la espalda. Y no caigo hasta que me doy cuenta, estamos cerca del 5 de mayo. Siempre me pasa lo mismo. Hubo años peores, donde tuve ataques de pánico, terminé en la guardia, pero bueno, ya es como bastante leve. Y lo tuve muy presente a mi papá. En este último tiempo conocí mucha gente a la que el 5 de mayo también les dio una noticia relacionada con algo significativo. Tengo en la mente por lo menos una, dos, tres, cuatro personas a las que o bien el 4 de mayo a última hora o el mismo 5 de mayo les ocurrió algo trascendente. Como por ejemplo perder a una madre. Como por ejemplo perder a un hermano. Como por ejemplo despedir a una madre. Estoy nombrando casos de personas distintas y ni hablar de todos los que hoy me escribieron para contarme que están cumpliendo años. Por ejemplo, Víctor Lescano, oyente fundador de este programa. Hay algo que nos une. Hay algo que nos trasciende. Hay algo con los números también. Hay algo con los números. Yo no soy un estudioso de numerología ni un seguidor de esas cosas pero hay algo con los números. Hoy murió el locutor César Leiva. No lo puedo creer. Mirá vos. Me acabo de enterar. Me lo está contando Paula Andrés. Por Instagram. Yo grabé para César el año pasado. Muy amigo de Marita Monteleone. Bueno, otra cosa más. Otra cosa más que ocurre un 5 de mayo. Hay algo que nos une. Hay algo que nos conecta. No conocemos a la gente por casualidad. No es casualidad. Yo te digo, en este tiempo conocí un montón de personas a las que el 5 de mayo les quedó como una fecha clave para toda su vida. Yo conocí a esas personas, entablé vínculo y luego supe la historia. Hay algo con los números. Hay algo con los números. Hay algo con los portales. Hay algo con la fecha de hoy. 5 de mayo de 2021. Todavía le resta una hora y media este día. El día en el que está abierto un portal. Perdón la emoción, ¿eh? Hoy se abrió uno de los portales energéticos más importantes. Este es el portal 5, 5, 5, 5. Es probable que estos meses hayas sentido que tu vida era aburrida, que tu vida era rutinaria. Pero a partir de hoy se pondrá en movimiento. ¿Por qué 5, 5, 5? Bueno, la sumatoria de todos los números. 5 del mes 5 del 2, 0, 2, 1 que suma 5. 5 de mayo donde la humanidad vivirá un momento clave. Este portal viene a darnos la oportunidad de enfrentarnos a nuestros desafíos con mayor poder personal y confianza en el proceso de toma de conciencia y de superación personal. Eso que creías que era para toda la vida de pronto va a empezar a resquebrajarse, a perder importancia. Y una parte de vos va a pedirte otras cosas. Voy a subrayar esta frase porque a mí me está pasando ya desde hace meses. La leo de nuevo para vos. Eso que creías que era para toda la vida de pronto va a empezar a resquebrajarse, a perder importancia. Y una parte de vos va a pedirte otra cosa. No voy a entrar en detalles pero a mí me viene pasando. Me viene pasando desde el año desde 2020. cosas o personas que creí que me iban a acompañar toda la vida y que de golpe la vida me sorprende y se empieza a diluir. Pero también tal vez trabajos, tal vez proyectos que teníamos y que de golpe los estamos cambiando. Yo estoy viviendo ese proceso. Quiero invitarte a que me cuentes qué te está pasando a vos a las 10 de la noche, 32 minutos en este día tan especial. En Twitter te leo numeral argentinos paranormales. Numeral argentinos paranormales. Si estás por Radio Concepto 95.5 o en las repetidoras escribime Twitter argentinos paranormales. O mandame un audio de WhatsApp 11 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Contame si vos también estás percibiendo esto. Si me lo querés contar por Instagram sumate al vivo en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11 27 84 107 3 Eso que creías escuchá sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK sumate al vivo de Instagram Héctor Locutor OK y eso que creías que era para toda la vida de pronto va a empezar a resquebrajarse a perder importancia y una parte de vos te va a pedir otra cosa. Yo hoy dormí todo el día dice Yo el grufo todo lo que vivimos con la pandemia también nos atraviesa ¿Qué te pasó a vos en este 5 del 5 de 2021 que suma 5 y todavía no terminó todavía no terminó Te invito a contarme tu experiencia en el WhatsApp 11 27 84 107 3 sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK Saludo Azul Biren ¡Vámonos! ¡Hola Azul! ¿Cómo estás? Hola Héctor hola a todos hola a todas muy pero muy 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 buen miércoles mitad de semana y nos vamos a meter a hablar sobre lugares terroríficos del mundo con historias oscuras estos lugares olvidados abandonados bueno como ayer les hablaba del necroturismo hay otra tendencia de la que también estuvimos hablando que es el urbex ¿no? para las personas que les gusta visitar lugares en ruinas lugares abandonados lugares a la vera el tiempo esto se puso muy de moda luego de la catástrofe de Chernobyl que dejó a Pipiat como una ciudad fantasma y el mercado encontró aunque de manera también bastante cuestionable y debatible un nicho ahí para explotar turísticamente hoy vamos a hablar de Podeglia es una es conocida popularmente como la isla del no retorno o también como se la ha llamado en los últimos años la isla de la muerte está situada en Italia a pocos kilómetros de la bellísima Venecia y su historia es una historia sangrienta y mortuoria y por suerte o por desgracia la visita a la isla hoy en día sigue estando prohibida los turistas no pueden entrar los únicos que pueden hacerlo son los empresarios que tienen ahí plantaciones de vid y que cuentan que estos viñedos prosperan gracias a la extraña y escalofriante composición del suelo la única isla de Venecia utilizada como espantoso depósito de muertos y sospechados de apestados tampoco es el único lugar donde hayan torturado a enfermos mentales también fue manicomio fue hospital de enfermos para la peste en la época de la peste bubónica hoy está abandonada hoy está en ruinas pero su historia sigue circulando y hoy miércoles la vamos a rescatar así que quédense ahí para escuchar la historia de ovelia si me quieren seguir en redes sociales pueden hacerlo por supuesto invitadísimos están arroba azul viren en instagram y en twitter te seguimos ya te empezamos a seguir azul bienvenida está por zoom azul está por zoom en su casa porque nos estamos cuidando está muy fuerte el coronavirus en twitter usamos numeral argentinos paranormales dario morrison sergio gago silvina lunes hola héctor desde lomas de zamora ariel gauna hoy se presta para escuchar bebana numeral argentinos paranormales son ananchayle luciana contreras mark paul el tocayo héctor para todos y todas los bebaneros que gustan de frío y terror los saludo desde san miguel de tucumán jardín de la república héctor un abrazo para vos la morocha de lanús también está en twitter numeral argentinos paranormales le dedicamos el programa a miriam arcerito que hoy soperó salió todo bien agus pirra eliana la brujita y todos ustedes lucas villagra también numeral argentinos paranormales en el programa de hoy hay historia central estreno en un minuto voy a compartir un adelanto se titula al otro lado del espejo me preguntaban sobre qué portales se abren hoy 5 del 5 portales a otras dimensiones portales al otro plano donde seres que ya desencarnaron pueden conectarse con nosotros y aparecer tal vez sentís el aroma del perfume que usaba un familiar que murió tal vez sentís olor a cigarrillo y te remite a tu padre que fumaba y ya falleció tal vez escuchás una voz mientras dormís tal vez te pasó algo raro hoy que te dejó con un nudo en la garganta me lo contás en el whatsapp 11 27 84 107 3 si viviste alguna experiencia rara hoy hola héctor hola el hombre no puede solo el ser humano no puede solo el hombre se estafa a sí mismo el hombre es frágil es débil recurre a un lado recurre al otro lado recurre a los numerólogos a los tarotistas a los curanderos espiritistas y no pueden no pueden porque el hombre no puede solo el hombre va a poder cuando tiene un gran respaldo que es Jesús con Jesús podés todo ¿eh? ustedes ahora sin Jesús están desamparados cualquier portal maligno que se presenta o se abra ¿eh? ustedes son vulnerables los que estamos con Jesús estamos protegidos el hombre solo no puede no le mientan a la gente el hombre solo no puede es débil es frágil está demostrado si yo con Dios si yo con Jesús ¿quién contra mí? un abrazo Fabio Fabio bueno primero yo en algún punto coincido con lo que decís coincido lo que pasa es que no me gustan los fundamentalismos pero yo coincido que el hombre solo no puede y coincido en que hay un creador y yo también soy cristiano digo sigo a Cristo pero no quiero dar una bajada de línea porque el programa es para todos sin embargo en algo coincido en lo que decías no me gustan los fanatismos a mí no me gustan respeto no lo soy no soy fanático de nada pero sí creo en la llegada a el creador sin intermediarios igual no le mientan a la gente entiendo que no me lo decías a mí que lo decías como en general ¿no? que le hablabas a los chantas estamos en vivo numeral argentinos paranormales si querés salir al aire y hablar conmigo 11 27 84 107 3 me llamás por teléfono o por llamada de whatsapp 11 27 84 107 3 viviste alguna experiencia extraña hoy 11 27 84 107 3 toda la guardia policial patrullando Lomas de Zamora y el comando Lomas el aguante para ustedes si quieren subirse al programa lo hacen completamente en vivo 11 27 84 107 3 ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches hola buenas noches bueno ahí te reconectamos 11 27 84 107 3 ¿quién habla? buenas noches si estás en bueno hay un inconveniente técnico hoy Sergio Quiroga desde Mendoza paranormal hola Sergio buenas noches bebaneros hoy vamos a ver en la trasnoche paranormal dos sucesos que son muy comunes para los mendocinos pero que tenían relevantes ribetes extraños para los que vivimos aquí uno ocurrió el 24 de julio del 2020 en la zona de Poterillos otro anterior fue el 26 de enero de 1986 en la cual gran parte de Mendoza quedó destruida por un terremoto pero fueron solamente elementos naturales los que influyeron en esas caídas o hubo algo más sobre todo el de 1986 hay mucho para indagar y mucho para ver así que los invito a que nos encontremos enseguida acá en Bebana Radio entre las noches paranormal en un minuto volvemos con vos queridísimo Sergio Quiroga a Mendoza hoy hay historia central estreno suban el volumen este es un adelanto esta es la historia real de al otro lado del espejo en primera persona Buenas noches mi nombre era Gastón Solís tenía 32 años y trabajaba como oficinista no no se asusten no estoy muerto bueno puede que sí pero por dentro solo que ahora ni sé quién soy lo que quiero contarles es esto que me sucedió lo que provocó que hoy ya no sienta identidad alguna era diciembre de 2013 en la ciudad de Mendoza nací en Río Cuarto pero siempre había tenido esas ganas de mandarme solo en algún viaje estaba cansado de estar pasando informes a Word en una pantalla toda la semana había encontrado un hotel baratísimo de esos para mochileros que vienen de otros países luego de llegar y acomodar mis cosas fui al comedor charlaba con unos mochileros franceses mientras tomaba un submarino con vigilantes de dulce de leche con un marcado acento pero entendible español me preguntaron en qué cuarto me alojaba el 77 les dije se miraron muy serios todos ya me la veía venir pensé que iban a joderme con algo de fantasma porque el hostel era de arquitectura colonial con puertas y ventanas altas uno de los franceses que tenía un suéter cuello de tortuga color negro bigotes y pelo enrulado me dijo vaya y cómprese un espejo evite usar el de su cuarto terminé el desayuno sin decir nada no me gustaba que me tomaran por boludo de igual manera cuando volví al cuarto observé con detalle el espejo que estaba en el baño era de marco plateado con ornamentaciones a los costados no había que pensar mucho para darse cuenta que aquel espejo desencajaba con el lugar que era algo más rústico me quedé obnubilado viendo mi reflejo en el cristal de pronto me vi frunciendo el ceño y sonriendo perversamente salí rápidamente del baño y luego de la habitación algo me incomodaba a pesar de que conté lo de la charla en el desayuno quiero decir que yo solo solía ser muy introvertido esa misma tarde volví a ver a los franceses pero ahora había una chica con ellos una rubia de ojos azules hermosa fui decidido a su mesa me quise hacer el Isidoro Cañones pero terminé siendo Bernardo el ayudante mudo del zorro ellos estaban meta parla y yo ni pío calladito me volví al cuarto me sentía un boludo atómico fui al baño y me miré en el espejo ahí pasó algo extraño esperaba ver de nuevo aquella sonrisa malvada pero solo vi mi cara sin embargo plenamente sentía estar sonriendo solo un adelanto solo un adelanto de la historia central estreno de esta noche de miércoles quense con nosotros 10 de la noche 45 minutos solo fue un adelanto ¿qué les pareció hasta acá el adelanto de la historia central estreno solo un adelanto solo un adelanto solo un adelanto y bueno vamos hasta las 12 y dale así no te dejas pagando listo en un ratito en un ratito en un ratito la historia completa pueden tuitear numeral argentinos paranormales numeral argentinos paranormales ¿qué les pareció que les pareció el adelanto? si quieren subirse al vivo de instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok más historias reales contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok hola rosy de formosa saludos un fan de la radio desde que he escuchado la radio cuando contaba la historia con con Vero Morigo en la pop bueno la en la situación paranormal que yo tuve era cuando era chico yo tenía 9 años esperaba para que venga mi mamá a la casa y yo tenía un mueble que estaba lateral a la cocina y yo estaba parado en la puerta del lado de afuera esperando cuando yo escuchaba que me llamaban por mi nombre como un eco yo estaba solo en la casa y yo cuando miro detrás del mueble se arrimaba como jugando a la escondida un ente que se asimilaba por decirse a Jesús pero me miraba de una forma amigable y amistosa cosa que en ese momento no se me hizo nada ni amigable ni amistoso me dio un pavor me dio un miedo y salí corriendo hacia afuera en plena mañana bueno esa fue la situación más rara dentro de todas las que habré tenido un saludo muy fuerte desde luego hola bueno la gente de yo me llamo Facundo soy acá de capital federal la historia que quería compartir más tarde lo quería compartir es el siguiente si querés no sé la producción o alguien que me quiera llamar para que lo desglose mejor no tengo ningún problema con nombre y todo y todo lo que puedo decir es altamente comprobable yo trabajo mucho tiempo estuve congregado en la iglesia evangélica estuve en muchos grupos religiosos y fui escalando escalando posiciones para el que sabe lo que es la parte evangélica también como una católica como la como la islámica como la religión judía hay escalafones que escalar el evangélico uno es peligre después es obrero y bueno ahí va escalando escalando yo cuando llegué a salir del grupo bueno casi siempre me afectaba mis superiores que eran los pastores y los obispos porque la región evangélica también tiene obispos y la verdad que me sentí un poco no sé si decía aburrido o patosigado un día uno de los pastores me aparta del grupo y me dice mira te sentís aburrido como decimos te voy a mandar a un trabajo especial para hacer conmigo es un trabajo que es de Dios para Dios pero es algo fuera de lo que suele sacervos la iglesia como obrer y como líder espiritual y que está bien y bueno como soporté el trabajo el trabajo era ir a una casa donde como siempre después me enteré que pasa muchas veces un idiota aburrido con los amigotes chupando un poco se ponen a jugar a la ouija y traen algo que no tienen que traer ayudó al pastor porque yo todavía no sabía hacer limpiezas de casa y bueno y ahí vi un mundo que yo lo escuchaba de oído pero no sabía que existía que era el mundo más de lo espiritual después de ahí bueno a mí ya un ya un grupito de la iglesia nos no sé si se entrenaron porque no sé si es la palabra nos adoquenaron para que seamos una cosa que se le dice limpiadores los limpiadores son una como lo que se contan de la película con la diferencia que yo no tengo ni la chica linda al lado ni la super arma que tiene si se tiene que estudiar mucho de espiritismo se tiene que saber mucho de monología de angiología y hay muchos redes sociedades acciones que no las voy a decir porque no no se me permite que se tienen que usar bueno si si quieren que lo desglose más me pueden llamar o devolver el mensaje y yo con mucho gusto lo puedo desglosar y puedo inclusive dar la experiencia que tuve trabajando en eso hola Héctor mi nombre es Diego de Brasatí te quería contar una historia que nos pasó hace muchos años nosotros como como una especie de ritual de grupo de la secundaria nos juntábamos a jugar al volei antes de ir al boliche estábamos en Brasatí hay un boliche muy conocido había que se llamaba que tal y en la esquina había un cementerio que todavía está el cementerio municipal bueno había un campo verde muy lindo dentro del cementerio alejado de la parte de las tumbas bueno ahí nos juntábamos un ratito antes de ir al boliche a jugar un rato al volei nos juntábamos una vez que ya estaba todo el grupo armado nos íbamos para el boliche bueno una noche terminamos de jugar hacemos la cola entramos al boliche y una de las chicas este se empieza a poner blanca pálida empieza como a compulsionar nadie sabía que le pasaba nos quería decir algo pero bueno no entendíamos que este y bueno cae desvanecida es hospitalizada la llevan al médico al hospital perdón vamos todos este a ver qué era lo que pasaba bueno cuando entró más o menos en razón no podía hablar nos quería decir algo pero no no era muy claro y bueno con el correr de los días este todos preocupados por lo que le pasó un día estábamos en la casa nos turnábamos para irla a visitar un día estábamos en la casa y nos ya más tranquila nos cuenta que mientras estaba en la pista bailando de que un nene muy chiquitito blanco cadavérico le estaba tocando la pierna y le estaba diciendo que le devuelva el juguete nosotros le preguntamos de qué juguete estás hablando qué pasó y me dice abrí la cartera mirá ya tengo la cartera abríla abrimos la cartera y bueno ahí había un zonajero claro cuando estábamos jugando ahí al volei la pelota cayó al sector del panteón de chicos y fue ella a buscar la pelota le tocó ir a ella porque estaba de ese lado y bueno ahí este había un zonajero que le llamó la atención que estaba arriba de la tumba y lo agarró le pongo pausa a la historia porque se está quedando sin batería maría jose roballo en quinto ecuador en vivo por instagram estás ahí majo sí chicos creo que alcanzo a decirles hola y chao porque me queda 2% de batería y no estoy en casa no puedo esperar más uy dios no sabía perdón perdón escúchame llegas a contarnos una historia o algo llego a decirles que hay video subido en dama oscuridad que vayan a ver es un video impresionante también de historias les traía una historia de vampiros y como ven estoy en guayaquil de nuevo quería mostrarles pero se está apagando el teléfono les debo si hay chance conversamos mañana les mando un beso dale lo hacemos mañana majo te parece y creo que se quedó sin batería llegó por lo menos para saludar maría jose roballo bueno dijimos que era un día especial dijimos que este 5 del 5 era un día especial mañana hablamos con maría jose roballo como terminaba la historia este y bueno este nunca se imaginó que le podía llegar a pasar eso menos nosotros así que bueno una vez que pasó este el 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 acontecimiento agarramos el juguete lo devolvimos ahí al lugar y bueno ya estuvo tranquila para esto fueron 3 o 4 noches que no podía dormir porque se le aparecía sentía ruidos en el en la habitación en el pasillo este y bueno este fue un tema bastante complicado gracias Héctor muy bueno el programa este espero que puedan seguir este todas las noches así que bueno hay que colaborar un poco abrazo grande qué tal amigos buenas noches hola Héctor como andan quiero decir primero que me encanta la radio tengo buenas historias quiero contar una pequeña historia que me ocurrió en el año 2001 yo soy de San Rafael Mendoza y esto pasó en ese tiempo que acá en San Rafael estaba en Lovisón resulta bueno yo estoy de novia no año 2001 y voy a ver a mi novia resulta que bueno estuvimos hablando de eso de Lovisón y todo y bueno me voy a mi casa sugestionado capaz que bueno puede haber pasado por eso sugestionado por eso de Lovisón me voy por una calle que estaba a 100 metros de la casa de mi de mi ex novia bueno que ahora es mi señora resulta que me voy yo andaba en bicicleta y voy yéndome rápido porque encima no había ninguna luz en la calle me dio mucho miedo sentía la sensación de que algo estaba conmigo algo estaba mirándome yo tengo una luna más o menos alumbrado algo la luna y voy mirando así para el costado para atrás cuando miro para adelante un perro un perro muy grande como no sé como un abajero alemán ¿no? un perro policía algo grande lo veo como a un metro de mí cuando cuando giro la cabeza resulta que bueno llevo al perro y digo pienso dentro mío lo atropello o sea no me dio tiempo ni a frenar ni a pensar nada llego como a 20 centímetros y el perro se para en dos manos en dos manos como a dos quedó no sé pero muy grande dos metros dos metros tiene que haberme ido el perro cuando se para en dos manos él sintió que yo lo iba a atropellar como yo sentí que yo lo iba a atropellar y resulta que agarro cierro cuando veo que se paran dos manos veo algo grande medio oscuro porque no se veía mucho una forma una silueta grande que se paran dos manos y cierro los ojos cierro los ojos porque bueno lo atropello paso como voy no tengo tiempo a frenar nada en una playera que podría haber frenado pero no me dio no me daba el momento ni para frenar ni para pensar ni para nada cierro los ojos digo bueno sea por dentro mío que sea lo que Dios quiera lo que sea justo que paso a ojos cerrados paso un momento paso no sé como a 300 400 metros como fue cerrado rápido cuando abro los ojos porque veo sentí que no no pasó nada me pego la vuelta o sea la mirada no la cabeza doy vueltas y me paro en un barrio porque llego a un barrio miro para atrás me paro miro para atrás y no vi nada no vi nada no vi nada no había ninguna silueta ninguna persona grande ni un perro no vi nada me quedé con esa con esa intriga ¿no? de quiero que era no me pasó nada malo y yo después seguí igual viendo a mi novia y no le conté a mi novia y ella bueno se reía un poco y por ahí no yo también tuve con esa paranoia mucho tiempo porque para mí yo atropellaba a alguien un perro o una persona y yo le pegaba con la bici pero nunca pasó nada así que me quedé con esa historia esa es mi pequeña historia paranormal quiero decir me encantan todas las historias que pasan la de Vana Héctor muy buena muy buena sigan así con la radio está muy buena La noche paranormal El ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en Concepto 95.5 La noche paranormal La noche paranormal En Concepto 95.5 La noche paranormal La noche paranormal La noche paranormal Seguimos en vivo 11 en punto de la noche en la República Argentina Si querés tuiteas Numeral Argentinos Paranormales Numeral Argentinos Paranormales Para suscribirse necesitamos para poder seguir al aire que te suscribas a Vevana Radio 5 meses de suscripción Con super descuento Con super descuento ¿Querés tu membresía de 5 meses para apoyar a la trasnoche paranormal? Escribime un whatsapp ahora al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK Buenas noches para todos Me llamo Nahuel Ayer pasó algo que creo que no lo voy a olvidar jamás Te lo cuento en un minuto porque en vivo por Instagram ¿Quién está? Hola, buenas noches Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cristian es mi nombre Cristian, te escucho escucho tu historia adelante ¿Qué te pasó a vos? Bueno, esto me pasó hace más o menos un par de años ya ¿Viste la caminata a la peregrinación a Luján y eso? Bueno, yo había ido un año caminando a Luján y la típica que uno hace la promesa de volver al otro año que se yo Bueno Bueno, el otro año que siguió no fui y esa noche salí como tipo un pool así cerca de mi casa y más o menos a a las cuatro y media cinco de la mañana me volví caminando ¿Viste? Hola, gente ¿Cómo anda? Y bueno, y en el trayecto venía caminando por una calle de asfalto y no sé cómo explicarlo cuando vas caminando y las calles pasás a la esquina y ves no sé tipo calle de tierra había, ¿viste? Sí y viste cuando caminás iban mirando tipo de reojo Sí ¿Qué percibíamos? Había miedo neblina eran como las no, no yo iba normal y eran como las cinco de la mañana más o menos y había como neblina y en una miro a una calle yo venía por esta y miro para adentro y yo pensé que era la típica señora que sale a baldear la vereda ¿viste? en los barrios pasa mucho Sí Bueno, la miro no le doy bola miré de nuevo y era una mina de blanco con un trapo rojo en la mano por mi vieja y levitaba no tenía pies estaba vestida toda de blanco y tenía una cara demoníaca y un trapo rojo ¿Te estaba mirando a vos? Sí Claro, yo me quedé estaba yo esa cosa y nadie más y bueno se me paraban todos los pelos y salí a correr Sí salí a correr hice como dos cuadras y pensé que había flayado ¿viste? y me meto a una esquina vuelvo y venía como así despacio como a las dos cuadras más o menos y siempre me quedó la duda de saber que había sido porque era justamente la fecha que yo tenía que haber vuelto no sé caminando a la peregrinación de Luján y no fui y nada Y vos sabés que lo que dicen es que los demonios cuando hay fechas así sagradas donde mucha gente tiene fe en algo positivo también aparecen para tentarte en el camino Claro, puede ser eso yo siempre quise hablar con alguien para ver qué pudo haber sido Decime dónde fue en qué zona fue Esto fue en Morón Zona Oeste Morón Zona Oeste Te pasó otra me dijiste pero me la guardás para otro programa Sí, es en el programa Dale loco te mando un abrazo Espero que alguna vez me puedan o sea voy a ver el programa por ahí se puede explicar lo que es el fenómeno ese de la mujer esa porque fue algo re impactante Se lo voy a plantear a Antonio Laceras mañana Bueno, gracias Gracias Loco, un abrazo Gracias Señoras y señores son historias reales que cuentan sus protagonistas en primera persona Cerramos el vivo de Instagram en Spotify Búscanos como Trasnoche Paranormal Búscanos como Trasnoche Paranormal En YouTube Suscribite gratis al canal Héctor Locutor Héctor Rossi Presenta Presenta Trasnoche Paranormal El libro 20 historias reales contadas en primera persona con ilustraciones impactantes en un formato único Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en www.libroparanormal.com.ar La noche paranormal El ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en Concepto 95.5 La noche paranormal La noche paranormal En Concepto 95.5 va a mandar su video La historia es real Por Pepana Radio Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por Whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo De Instagram En arroba Héctor Locutor Gracias a todos Gracias a todos y a todas Por acompañarnos En esta super noche De miércoles Hoy usamos Un numeral Argentinos Paranormales Numeral Argentinos Paranormales Una noche Llena de historias Azul querida Una noche Donde vamos a meternos Con otra provincia Vos estuviste El otro día No tuviste la chance De hablar con él ¿No Azul? Porque justo fue el día Que transmitió River ¿No? Me faltó Me faltó su compañía Y estoy Absolutamente feliz De poder escucharlo Esta noche Héctor Te voy a ser honesta Me parece muy bien eso Y quiero contarle a la gente Que si bien lo estamos reiterando Durante toda la semana Estamos en dos lugares distintos ¿No Azul? Estás en tu casa Sí Yo estoy en mi casa Cómoda En pantuflas Haciendo el programa Me podría acostumbrar a esto Te digo A mí te digo que me gusta mucho Más allá de que me gusta verte también Porque le quiero contar a la gente Que nosotros Lo más interesante Que charlamos con Azul No es lo que sale al aire Es todo lo que no sale al aire Vamos a decir la verdad Pero bueno Es el off the record Sí Totalmente Pero bueno Ya volverán esos tiempos Héctor Ahora A cuidarse Hay que cuidarse Tal cual Bueno vamos a recibirlo a él Que está en Mendoza Que nos trae historias De Mendoza paranormal Que lo pueden encontrar En redes sociales Que ya estuvo En el principio Del programa titulando Que ocurrió Que fenómenos Parapsicológicos Paranormales Están detrás De los temblores Que sacudieron A la provincia de Mendoza Y que generaron Muchísimos destrozos Heridos Y muertes Él es Sergio Quiroga Y está en vivo Con nosotros Hola Sergio Buenas noches Buenas noches Héctor Buenas noches Azul ¿Cómo están? Me gusta saludarlos Y charlar con ustedes Sobre Estos efectos De la Mendoza Paranormal Bueno Azul te decía Que te extrañó El otro día Sergio No pudiste charlar Con ella Si El partido River Nos incomunicó Así que No pudimos reunirnos Este Y tenía pensado Ya este tema Que siempre me llamó La atención De charlarlo Porque El primero El primer hecho Que ocurrió El 26 de enero De 1986 En la madrugada Del 85 86 A las 0 horas Con 8 segundos Fue un Devastador Terremoto Que castigaba Toda la provincia Murieron unas 10 personas 250 resultaron heridas Y más de 20.000 viviendas Quedaron destruidas Por un sismo Muy extraño Que ocurrió En la región De Mendoza Todos los que vivimos aquí Sabemos como Más o menos Reaccionan los terremotos De acuerdo a la región En Mendoza Los terremotos Tienen una Oscilación vertical Cuando el terremoto Viene de Chile Las ondulaciones Son suaves Como si estuvieran En el mar El piso se mueve Como si el mar Pasara por debajo El terremoto Que hubo en 2010 En Chile En febrero De 2010 Acá se sintió Muy clarito Y pudimos ver Las ondulaciones En el piso Y pasó Con el terremoto De 1986 1985 Algo muy extraño Fue una sacudida Que tiraba la silla Para atrás Y se volvía A levantar Y se volvía A tirar para atrás Y se volvía A levantar Parecía Parecía Y todo lo hechalo Con algunas personas Como si fuera Una implosión O sea Una explosión Que Primero Absorbe Todo La energía Y después La desparrama Bueno Eso ocurrió En Mendoza Y bueno Ahí le subí Las fotos De las destrucciones Esto en qué año Repetí En qué año Esta descripción Que estás haciendo 26 de enero De 1985 A las 0 horas Con 0.8 segundos Del día sábado Bien Esto ocurrió Viernes Ahora Fue en realidad Un terremoto Hay testigos Y uno de los testigos Yo he hablado Con él Que Juran haber visto Un resplandor Y una luz En el cielo Antes De una tremenda Explosión En la zona Precordillerana De las Heras En la zona Precordillerana Es un pedemonte En Mendoza Está instalada En tres Regiones montañosas El pedemonte Que son Cerros Bajos La precordillera Que es una zona Antigua Y después La cordillera De los Andes Casi pegada En esta zona Habían visto Un resplandor Y una luz En el cielo Seguidos De una tremenda Explosión De un fuerte Estridente Explosivo Corrían Los rumores Que un misil Estadounidense Desvió su trayectoria Impactó En esa zona Que se llama De Papagayos El proyectil Decían que se llamaba El Titán 2 Y se disparó Accidentalmente Cuando era desarmada Bueno La cuestión Es que vinieron Personales De la Fuerza Aérea De los Estados Unidos Y Gendarmería Les abrió El paso Y toda la zona Del pedemonte Se valló Y se cerró Al paso del público También se vieron Algunos aviones Carpas sanitarias Alimentos Que traían máquinas Para recoger Y llevar los restos Del misil Lo extraño Es que Estos militares Que venían De la Fuerza Aérea Pertenecían A la base De Ray Patterson La base De Ray Patterson Es donde se originó El proyecto Libro Azul El proyecto Blue Book Que se dedicó A investigar Cientos de casos De ovnis Y solamente No pudo encontrar La explicación De 320 Con lo cual El doctor J. Ellen Eichnack Que estuvo En la investigación Se convenció Que hay ovnis Y que hay vida extraterrestre Lo extraño Es que hay gente Que vio Dice que vio Una nave En forma de cigarro Que se estrellaba En esa zona Y hasta pudieron ver Algunas ventanillas En esa zona En esa nave Con lo cual No se descarta Que haya sido Un ovni Que haya caído En esa zona Y los militares Y los militares Que llegaron De la base De Ray Patterson Se encargaron De cerrar todo Y camuflar La historia Con un Este Evento Telúrico Como es un terremoto Es interesante Te interrumpo solamente Para primero Invitar a todos Los que estén Del otro lado Que vivan en Mendoza Que hayan estado En Mendoza En esa época O que hayan tenido Algún familiar En Mendoza Que les haya contado Tal vez esta historia A escribirnos Numeral Argentinos Paranormales Estamos en vivo Y en Twitter Numeral Argentinos Paranormales Si querés dejar Tu testimonio Por Whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Azul Vos No habías nacido Para esa época Pero escuchaste Seguramente Producto de Gente que te lo contó O algo que hayas leído La posibilidad De la existencia De ovnis En Argentina ¿No? Si absolutamente Es algo bastante Difundido No yo no era Ni un proyecto Me parece Mis viejos Ni se conocían Pero Esta cosa De los ovnis En Argentina Quizá Uno lo ligaba Más con la provincia De Córdoba Es la primera vez Que escucho Que en Mendoza Hay fenómenos De ufología Es muy interesante Lo que cuenta Sergio Sergio te escuchamos Y es La zona de Mendoza Es muy visitada Por ovnis O luces independientes Cuando era más joven Teníamos un grupo El grupo Aura Que nos encargábamos De ir a la zona De Villa Vicencio Que es Hacia el norte De la región Pero también En zonas cordilleranas Porque habían Muchos avistajes Nosotros hemos visto Muchas veces luces Claro que en esa época Que éramos más jóvenes No había tanta Posibilidad de filmarlos Como ahora Pero Eran muy frecuentes Porque se dice Que en realidad La cordillera de los Andes En su interior Hay una zona De túneles Que llegan prácticamente Hasta Colombia Y que eso es Territorio De ovnis O ufos Que llegan Para estacionarse Ahí Y para Habitar De alguna manera Oime Esta hipótesis O esta teoría Por decirlo de alguna manera De túneles Justamente Debajo de la cordillera Tienen algo que ver Con el imperio Inca Si Si Están muy relacionados De hecho Nosotros en la zona De Puente del Inca Se llama justamente Puente del Inca Porque Mendoza Conectaba Conectaba con el imperio Inca A través de un camino Que se llama El camino del Inca Claro Que llega hasta la zona De la cordillera Acá de los Andes Porque yo leí Yo leí una teoría Una Si es una teoría Que dice que los Incas En su recorrido Fueron guiados Desde el cielo Por seres de otro mundo Que los fueron guiando Justamente Imagínate lo que es Este Sin tecnología Caminar Por Este Tierra inhóspita Como la cordillera Con temperaturas Bajo cero Con tempestades Con nieve En algunos lugares Frío Lluvia Y poder seguir Digo ¿Quién los guiaba? Bueno Hay muchas teorías Que hablan de Fenómenos extraterrestres Que los fueron guiando Desde el cielo Para poder Llegar y recorrer Los territorios Que el imperio Inca Llegó a conquistar Y a conocer Sergio Si Y de hecho Justamente Puente del Inca Se llama Justamente Porque era la zona Donde llegaban Los Incas A realizar Los ritos funerarios En la zona De la Concagua Que era El centinela Quiero decir El centinela Del sol Y ahí Se hacían los entierros Y ahí Que esta va a ser Otra historia Que vamos a charlar después Se encontraron Tres momias De niños Entregados De manera ritual Y que tenían También una malición Pero yo quiero que Eso es lo que Lo quedemos Pensando Para más adelante Esas momias Están en Salta ¿No? Si Estas momias Están en el Conicet Acá en Mendoza Hay una Que no se ha habilitado A la exposición Justamente Por un cierto respeto Que se tiene En Mendoza Por la cuestión Esta De esta De esta maldición Que surgió A través de haber descubierto La momia Y exponerla ¿Qué decías Azul? No Hay tres niños momia Lo que vos decías Héctor En el Museo De la Alta Montaña En Salta Que son Que fueron encontrados En un volcán Y se llaman Los niños Del Uliayaco Pero me parece Que Héctor Está Que Sergio Perdón Está hablando De otros niños De otro caso Yo los pude ver De hecho Vi a uno De esos niños Porque están en exposición En el Museo De la Alta Montaña Los van Intercambiando No están los tres Al mismo tiempo Porque hay que Preservar los cuerpos De a uno Por cada temporada Presentan en una cabina Que está súper cuidada Y da mucha impresión Si bien No es exactamente Lo que está diciendo Sergio Si también es cierto Que hay un misterio Detrás De las momias En cualquier lugar Del mundo Esa preservación Esa Esa vida En realidad Que quedó congelada En muchos casos De manera literal Si bien Vos tenés Un cuerpo muerto Ahí Cuando vos Te paras Frente a una momia Y a estos chicos Por ejemplo Vos no estás viendo Un muerto Vos estás viendo Un chico dormido Es muy impresionante Si quieren googleen Para ver estas fotos Si las quieren compartir Numeral argentinos Paranormales Es muy fuerte Sergio Si Y de hecho Los que hemos podido Observar la momia Esta momia De este chico Un chico de 12 años Que estaba Con sus ropas rituales Y sus utensilios En posición fetal Es muy impresionante Porque Es una persona Que Que te estás mirando ¿No? Es como si no Si estuviera dormido No me quería Dar el tema Pero Lo único que les puedo decir Es que hay una maldición En esta momia Que se encontró En la Concagua Y la zona De la Concagua Era delimitada Los dioses Le habían dicho A los incas Que tenían que ser El lugar de sagrado En la Concagua Para hacer estos Ritos funerarios ¿Y los dioses De dónde venían? Los dioses venían Del cielo Venían en carros Al lado del cielo En carros de fuego Decían los incas Bueno Que ahí tenés Digamos Lo que hablábamos antes Es la manera Metafórica Literaria Carros de fuego En el cielo Eso es una nave Extraterrestre Fin No hay mucha Voz de darle Seguro Y que bueno Ya aparecen también En la Biblia Cuando Elías Deja la tierra Y deja su Su legado Su profeta Eliseo Elías No muere Elías Se dirige al cielo En un carro de fuego Que Dios lo viene a buscar En un carro de fuego De ahí en más Bueno Podemos hacer un Sin número De relaciones Para observar Como este fenómeno OVNI Ha influido En toda nuestra historia Y sigue influyendo todavía Oye Sergio Te queda pendiente Seguir hablando De estos sismos Entre comillas Pero te propongo Que lo continuemos La semana que viene Con azul Perfecto Sí, sí, sí Han quedado muchos Datos pendientes Y muchas historias Con respecto a este Extraño objeto Que cayó en Mendoza Y a otros Habitajes que se están dando Ahora en la actualidad Con respecto a Habitajes de OVNIs En la zona Del sur Que es muy propensa A la zona del sur La zona de Malargue Que es una zona Muy especial Para esto Y en otras zonas De las provincias También Sergio Quiroga Está en vivo Con nosotros En Twitter Comentarios En numeral Argentinos Paranormales En Whatsapp 11 2784 107 3 Sergio ¿Cómo te encuentran A vos? ¿Cómo te siguen? Bueno Mi usuario de Instagram Es ArrobaMendozaParanormal En Twitter Es ArrobaMdz Con mayúscula Paranormal Y en Facebook Es MendozaParanormalOficial ArrobaGmail.com Esos son los Los tres encuentros Con los que podemos Con los que estén Interesados en el tema Me escriben Y lo vemos Bueno La semana que viene Sigue con vos Azul Sí Absolutamente Sergio Te espero Ansiosa Aquí en Lo mejor De la trasnoche Nos encontramos Y estamos conectados Con lo paranormal En trasnoche Paranormal Un abrazo grande Y este aplauso para vos Sergio Quiroga En vivo con nosotros En la trasnoche Paranormal Hoy usamos Numeral Argentinos Paranormales Numeral Argentinos Paranormales Quédense con nosotros Hasta las 12 en vivo Esto Sigue La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Hector Rossi Está en concepto 95.5 La noche paranormal La noche paranormal En concepto 95.5 La historia es real Por Pepana Radio Hector Rossi Presenta Presenta Tras noche paranormal Tras noche paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De trasnoche paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba Libro Paranormal Volve a escuchar La trasnoche paranormal En spotify Buscanos como Trasnoche paranormal Buscanos como Trasnoche paranormal En youtube Suscribite gratis al canal Héctor Locutor La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Hector Rossi Está en concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio Trasnoche paranormal Super vivo Hasta las 12 de la noche Usamos numeral Argentinos paranormales Numeral Argentinos paranormales Como venimos diciendo Ella está en su casa Nos estamos cuidando Enlazados por Zoom Azul Birenba Y un nuevo tema paranormal La oscura historia De esta isla Poveglia Azul Te saludo a través de la web Queridísimo Héctor ¿Cómo estás? Sí, la isola Poveglia Hace unos pocos años Saltó a la fama Este lugar Nuevamente porque Se la pensaba rematar Entera Para reducir los costos Del estado italiano Y es que a Venecia Le sobran islas Se encuentra en lo que se conoce Como la laguna de Venecia 118 islas Es lo que tiene Así que rematar una Viste Como que no importaba mucho Todas por supuesto Con unas historias Impresionantes Y con unas bellísimas Construcciones Pero la historia De la isola Poveglia Es Muy poco romántica Este lugar Fue un horroroso Depósito De muertos Y moribundos Hasta el punto Que se asegura Que por lo menos El 50% Del suelo Está compuesto Por cenizas Y restos Humanos Muy cerca De Poveglia Tenés la isla Lanzareto Vecchio Con una situación Para nada diferente A estas islas Llegaban cada día 500 Víctimas Y presuntas Víctimas De la peste Bubónica ¿Por qué Presuntas víctimas? En esos tiempos Viste que ahora Uno tose Y es COVID Hasta que se demuestre Lo contrario Bueno En esos tiempos Era suficiente Con que estornudaras Para que sospecharan Que estabas infectado Con la peste negra Te agarraban De las pestañas Y te llevaban A esa isla Donde ahí sí No te escapabas De contraer La temida Peste Bubónica Porque estabas Estaba todo repleto De convalescientes La peor Pandemia En la historia De la humanidad La peste negra Recordemos Afectó A Europa En lo que fue El siglo XIV Tuvo un pico Muy grande Entre 1347 Y 1353 Mató A unas 25 millones De personas En ese continente Y a otros 60 millones En Asia O sea Estamos hablando De Estimativamente Un 30% De los habitantes De las zonas Más pobladas Del mundo Y claro Sobraba gente Y faltaba Higiene Y avances Científicos No se salvaba Nadie Y no había Ni plegaria Ni pócima Ni relicario Ni cura Ni ninguna Santa inquisición Que pudieran Salvarte la vida En ese momento O sea Por falta De lo que te decía Avances científicos Y desconociendo La isla La isla De los muertos Era el lugar Donde se llevaban Los cuerpos Apestados De las personas Funcionaba Como una De las islas De cuarentena Estiman En más de Un millón De personas Los que Yacen En esta Pequeñísima Isla Italiana El gobierno De ese entonces De esos años Entendió Que la situación En el continente Era absolutamente Insostenible Los muertos Se apilaban Los contagios No cesaban La gente Se moría Así que Decidió Trasladar A los cadáveres A Povellia Donde eran Incinerados Pero como La peste No se detenía Y la enfermedad Seguía Corriendo Por las calles Se tomó Una decisión Muchísimo Más controvertida Que era Que los enfermos Tanto niños Como hombres Como mujeres También debían Ser trasladados A Povellia Donde Claro Sufrían El mismo destino Que los Ya fallecidos Los venecianos En realidad Ningún europeo Ningún asiático Nadie Desde ese entonces Sabía cómo se producían Las enfermedades Pero les quedaba Re claro La necesidad De aislar A los enfermos Al menos Durante 40 Yorni Durante 40 Días Según Los médicos Con esas Los vemos Máscaras De pico largo Sabes por qué Se usaban No sé si las ubicás Esas máscaras Típicas De la peste negra Esas máscaras Que parecen Como un pájaro Como un pico de cuervo Claro Sí, sí, sí Que da miedo Da muchísimo miedo En la punta De estas máscaras Se ponían Yuyos aromáticos Porque se pensaba En principio Que disipaba La posibilidad De respirar La peste Y de contagiarse Y además Por el olor A muerto Que había Así que se Aromatizaban Los médicos A través De estas máscaras Dato de color Siglos después En 1930 Instalaron En Povellia Un hospital Psiquiátrico Monumental Y los pacientes Fueron los primeros En informar Que por las noches Eso era Un corzo De fantasmas Gritaban Se quejaban Imploraban Que los sacaran De ahí Pero claro ¿Quién escucha A un loco? ¿Quién le hace Caso A un paciente Psiquiátrico? Bueno También Tampoco les creían Cuando les decían Que los médicos Los torturaban Y era algo Absolutamente real Y cuentan Que en este hospital Se experimentaba Con los pacientes De hecho Se les practicaban Lobotomía Se les practicaban Trepanaciones Que consiste En agujerear El cráneo Y lo hacían Con herramientas Tan rudimentarias Como taladros De mano Como cinceles Martillos Y cuentan Que los gritos En este hospital Eran absolutamente Insoportables En 1960 Años después Una familia Millonaria Compró La isla Con la idea De hacer Una finca De descanso Pero No funcionó A los pocos días De instalados Una de sus hijas Tuvo un accidente Que nadie describe Pero que parece Que le causó Heridas De bastante Gravedad En la cara La familia Abandonó Inmediatamente La isla Y solo Cultivaron Un viñedo Así que se quedaron En ella Un tiempo mínimo Como para Terminar de cumplir Con las tareas Vitículas Pero sin Pernoctar Sin quedarse A dormir También funcionó Acá En Pobellia Una residencia Para ancianos Indigentes Hasta 1968 Y desde entonces Desde este año Que es cuando Se cierra Esta residencia La isla Está Vacía Aunque cada tanto Llegan algunos Operarios Que ponen Andamios O que reparan Algunas de las Construcciones Que por supuesto Amenazan con derrumbarse Porque son edificios Absolutamente Antiguos ¿Qué cosas Se encuentran Hoy En la isla De la muerte En la isla Del no retorno Si uno decide Por ejemplo Hacer urbex Recordemos Está prohibido Entrar a esta isla Pero Si Por alguna casualidad Del destino Uno logra Centrar ¿Qué es lo que Encontraría? Por supuesto Como la mayoría De los lugares Abandonados Se hallan Edificios en ruinas Como por ejemplo Una iglesia Construida en el siglo XII Con un campanario Vacío Lugares Abandonados Construcciones En las que todavía Quedan muebles Y objetos Cotidianos Y contenedores En los que Los cuerpos Eran quemados Para evitar Que la peste Se propagaba Ellos quemaban Los cuerpos Y los dejaban Donde quedaban Ovelia Jamás Se limpió Correctamente Dicen que fue Un lugar Infernal Los muertos De la peste Obligaban A los sepultureros A reabrir Las fosas Periódicamente Para tirar Ahí nuevos Cadáveres Hoy los esqueletos Que en ese Entonces Los venecianos Habían Identificado A esta persona Como un vampiro Porque a los vampiros Se les ponía Un ladrillo En la boca Para matarlos De inanición Y así evitar Que fueran Mordiendo A otras Personas Así que también Uno puede Inferir En que esta Isla Tenía Ciertos Relatos Supersticiosos Y de terror Como vemos Poveglia Es uno de los Tantos lugares Que quedaron A la vera Del tiempo Y la naturaleza Avanza Sobre sus Viejas Construcciones Matando Lo que queda De la ciudad ¿Vos qué onda? ¿Te animarías A llegar A sus costas Y dar un paseo Por las calles De uno De los lugares Más Agónicos De la historia De la humanidad? La noche Paranormal El ritual Radiofónico De todas Las noches Héctor Rossi Está en Concepto 95.5 La noche Paranormal La noche Paranormal En Concepto 95.5 Mándanos un video De cualquier La historia Es real Por Pepana Radio Volví a escuchar La trasnoche Paranormal En Spotify Buscanos como Trasnoche Paranormal Buscanos como Trasnoche Paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Héctor Rossi Presenta Presenta Trasnoche Paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De trasnoche Paranormal Conseguilo Entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro Paranormal Punto Com Punto Ar Señoras y señores Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Argentinos Paranormales Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Argentinos Paranormales Estamos en vivo En concepto 95.5 Para todo el país En Bebana Radio www.bebana.com Se viene el nuevo curso De locución online Este domingo 9 de mayo Últimas vacantes Anotate ahora Mandame un whatsapp Héctor Quiero anotarme En tu curso Del domingo Profesores Federico Villar Bruno El conductor De las imágenes Más espectaculares De Canal 26 Y yo Quiero anotarme En el curso Mandame un whatsapp 11 27 84 173 Héctor Quiero anotarme En tu curso De locución online 11 27 84 173 Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia real De Al otro lado Del espejo En primera persona Buenas noches Mi nombre era Gastón Solís Tenía 32 años Y trabajaba como Oficinista No No se asusten No estoy muerto Bueno Puede que sí Pero por dentro Solo que ahora Ni sé quién soy Lo que quiero contarles Es esto que me sucedió Lo que provocó Que hoy Ya no sienta Identidad alguna Era diciembre De 2013 En la ciudad De Mendoza Nací en Río Cuarto Pero siempre había tenido Esas ganas De mandarme solo En algún viaje Estaba cansado De estar pasando Informes a Word En una pantalla Toda la semana Había encontrado Un hotel baratísimo De esos para mochileros Que vienen de otros países Luego de llegar Y acomodar mis cosas Fui al comedor Charlaba con unos mochileros franceses Mientras tomaba un submarino Con vigilantes de dulce de leche Con un marcado acento Pero entendible español Me preguntaron En qué cuarto me alojaba El 77 Les dije Se miraron muy serios todos Ya me la veía venir Pensé que iban a joderme Con algo de fantasma Porque el hostel Era de arquitectura Colonial Con puertas Y ventanas altas Uno de los franceses Que tenía un suéter Cuello de tortuga Color negro Bigotes Y pelo enrulado Me dijo Vaya y cómprese un espejo Evite usar el de su cuarto Terminé el desayuno Sin decir nada No me gustaba Que me tomaran por boludo De igual manera Cuando volví al cuarto Observé con detalle El espejo Que estaba en el baño Era de marco plateado Con ornamentaciones A los costados No había que pensar mucho Para darse cuenta Que aquel espejo Desencajaba con el lugar Que era algo más rústico Me quedé obnubilado Viendo mi reflejo En el cristal De pronto Me vi frunciendo el ceño Y sonriendo perversamente Salí rápidamente del baño Y luego de la habitación Algo me incomodaba A pesar de que conté Lo de la charla En el desayuno Quiero decir que yo solo Solía ser muy introvertido Esa misma tarde Volví a ver a los franceses Pero ahora había Una chica con ellos Una rubia de ojos azules Hermosa Fui decidido a su mesa Me quise hacer El Isidoro Cañones Pero terminé siendo Bernardo El ayudante mudo del zorro Ellos estaban Me taparla Y yo ni pío Calladito me volví al cuarto Me sentía un boludo atómico Fui al baño Y me miré en el espejo Ahí pasó algo extraño Esperaba ver de nuevo Aquella sonrisa malvada Pero solo vi mi cara Sin embargo Plenamente sentía Estar sonriendo Y frunciendo el ceño Un vigor me llenó Todo el cuerpo Los franceses Me miraron con asombro Al verme regresar Ey ¿Qué pasa que vas y vienes Argentino? Lo miré al francés Con su cara de primer mundista Y colonialista Bien rubio Jamás podía ver una villa O una choza perdida En medio de la nada Con su potencia europea Y muy socarrón Le dije Los argentinos Somos como la desgracia No dejamos de venir Todos rieron Y la rubia me clavó Una mirada seductora No está de más decir Que aquella noche Pude estar con ella Se despidió Dándome un beso En la frente Marcando con fuerza Su pintura de labios Vaya y límpiese eso Antes de salir Dijo riendo Lo que vi ante el espejo Cuando me disponía A lavarme la cara Me aflojó Todos los músculos Las rodillas Me flaquearon Y me di la frente Contra el borde Del lavamanos Ahí del otro lado No estaba el tipo Que acababa de ganarse A una hermosura De mina de local Con guapesa Y con la prueba De la noche En la frente Estaba reflejado El mismo boludo De cara triste Del día anterior Cuando me incorporé Y volví a mirar El reflejo Ya no era el esperado Tenía la marca Del beso en la frente Pero mi rostro Era de pánico Motivado por aquel suceso Me puse a investigar De la procedencia De aquel espejo La información Me la dio un señor Que hacía mantenimiento En el lugar Tal cual yo lo había supuesto Aquel espejo No era nada común Ni corriente Los demás cuartos Tenían espejos Más simples Baratos Nadie sabía Con exactitud La procedencia Pero se decía Que el espejo Del cuarto 77 Lo había traído Un sueco Allá por los 50 Lo más turbio De todo aquello Es que dicen Que el tipo Lo usaba Para algún tipo De ritual Pero que no Se lo llevó De vuelta Porque murió En aquel edificio En extrañas Circunstancias Aquella historia Me impactó muchísimo Quizá demasiado Pero hice todo Lo posible Por no mirar Más ese espejo Así que no podía Evitarlo Más Que en una maldición Pensé que era Magia de la buena Pero estaba muy equivocado Me sentía como He-Man Con espada Al verme reflejado Tenía todo el poder En esos días Fui otro Podía ganar amigos Mujeres y apuestas Cosas que jamás Había hecho Por timidez Un beso perdedor Antes de irse Antes de irse Subí hasta mi cuarto Más rápido que ligero Un temor Me invadió Antes de abrir La puerta De la habitación 77 Presentí algo malvado Puse la llave Y abrí lentamente Mis ropas Estaban en el suelo Y todo estaba revuelto Revisé Y no me habían robado nada Fui hasta el baño El espejo Estaba en el suelo Hecho trizas Agarrando con cuidado Uno de los pedazos De cristal más grandes Quise ver mi cara Pero lo que vi Fue aterrador No era un reflejo Era como estar Viendo una película Ahí estaba yo Con mi rostro triste Y la mirada hacia abajo Sujetándome por los hombros Estaba un tipo alto De pelo blanco Y traje negro Arrojé el pedazo de espejo Que se rompió En varios trozos Y bajé A ver al tipo De mantenimiento Le pregunté Si había visto O escuchado algo Pero me respondió Que no había oído nada De hecho Se pudo comprobar Que la cerradura No había sido forzada Volví a mi casa En Río Cuarto Pero ahora era otro Podía obtenerlo todo Lo tengo todo De hecho Pero nada a la vez Quizás Piensen que es un final feliz Pero no A veces Vuelvo a ser el de antes Pero sufría una pérdida De la conciencia Y me despertaba en la cama Con una desconocida al lado O con fajos inmensos De dinero Que había ganado No sé todavía cómo Hace unos días En el trabajo Fui a mi oficina Y vi a otro tipo Sentado en mi lugar Antes de que yo Dijera algo Me preguntó ¿El señor ¿Quiere ya los papeles? Le dije que sí Y haciéndome El que charlaba Con alguien por el celular Lo seguí Hasta una oficina En el último piso La del jefe La que ahora era mía En esta nueva normalidad A veces tengo sueños Donde me veo sentado En una silla llorando Y detrás mío Aquel tipo de traje negro Sonriendo perversamente Los ligeros momentos Donde vuelvo a ser yo mismo Son de angustia Por no estar viviendo O recordando Mi vida alterna La de alguien exitoso Seguro Dominante Y poderoso Jamás supe El misterio Que encerraba El espejo O la habitación 77 Lo más cercano Que pude hallar Es un libro Donde se habla De la visita De un mago negro Centro europeo Llamado Markus Slovak En los años 50 La foto en el libro No es muy clara Ya que es un material Muy viejo De esos Donde las páginas Ya están más que amarillentas Pero pude distinguir Claramente Al tipo de pelo blanco Y traje Que vi en el espejo Según se dice El tipo se metió Con la mujer de otro Y lo mataron En nuestro país Durante su estancia No sé la razón Por la cual A veces Vuelvo a ser yo mismo Los espejos Son abominables Porque multiplican El número De los hombres mediocres Aunque el fracaso Es el condimento Que da sabor al éxito Si eso no pasase No estaría escribiendo Esto ahora mismo A veces Nos sentimos vacíos Pero no nos damos cuenta Que lo que nos hace Diferentes Es lo que nos distingue No estamos vacíos Estamos llenos de cosas Que negamos Al vernos al espejo Yo negué mi identidad Y ahora mi vida Está a merced De un diabólico poder Pero el mensaje Más importante Que deseo dar Es sobre algo Que leí Existen demonios Entidades Que usan los espejos Para llegar a nosotros Lo más importante Para no caer En la trampa En la trampa es Buenas noches Me llamo Gastón Solís Soy ejecutivo De ventas Mujeriego Y apostador No hay algo En este mundo Que no ceda Ante mis caprichos Que son ley Ante ser un don Nadie Que ya nunca más Volverá Eso quedó Atrás Mejor dicho En el otro lado Del espejo Esta historia Es real Volví a escuchar La trasnoche paranormal En Spotify Buscanos como Trasnoche paranormal Buscanos como Trasnoche paranormal En YouTube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Héctor Rossi Presenta Presenta Trasnoche paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De trasnoche paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro Paranormal.com.ar Bebana 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 radio .com Bebana radio .com Porque ahora Tu celu Es la radio Yo lo único Que espero Que les haya gustado La historia central De hoy Una super historia Estreno al otro lado Del espejo Gracias totales Por los comentarios Pueden contarme en Twitter Que les pareció La historia central Con el numeral Argentinos paranormales Numeral Argentinos Paranormales Che Suscribite a Bebana radio Ayúdanos a seguir al aire www.bebana radio .com Barra me quiero Suscribir www.bebana radio .com Barra me quiero Suscribir Somos una radio Completamente independiente Totalmente autogestionada Dependemos de vos Suscribite a Bebana radio Tarjeta de crédito Tarjeta de débito En efectivo En un rapi pago En un pago fácil Todas las opciones Entrando a www.bebana radio .com Barra me quiero Suscribir Si no Más fácil Mandame un whatsapp Héctor Quiero suscribirme A Bebana radio Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Ayúdanos a seguir Al aire Con trasnoche paranormal Podés suscribirte Las 24 horas En cualquier momento Incluso Podés tomar tu membresía De 5 meses Hasta septiembre Incluido 500 pesos total Pedime el link De los 5 meses Por whatsapp Héctor Quiero el link De los 5 meses Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 También Se viene el sorteo De la rifa bebanera Una máquina arcade De zona arcade multijuegos Quinta máquina arcade Que regala Gabriel Tortonesa y Bebana radio Ya están las fotos En mi cuenta de twitter Arroba Héctor Locutor ok Mirá que buena que está la máquina Comprá tu rifa bebanera Comprála Mandando un whatsapp Héctor Quiero la rifa bebanera Quiero llevarme el arcade Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Desde su casa Por Zoom Azul Virenbaum Se despide Se despide Porque se va Que vas a dormir ya Me imagino Si 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 Ya tengo el pijama puesto Ya está Ya tiene el pijama puesto Se perdió todo el glamour Héctor Es así Olvidate Oime Vos Esta semana Estamos pidiéndole a la gente Que suba fotos De los candidatos De los candidatos Para azul Virenbaum Con el hashtag De esta noche Numeral argentinos Paranormales Numeral argentinos Paranormales Te estuve preguntando Onda de actores Extranjeros O argentinos Y que look Te gusta Que look Debe tener La persona Que a vos Te gusta Desde la ropa Desde el peinado No se Algo que quieras agregar Desde el aspecto Ay No se No Me hace falta Que tenga Como un look Específico Que se yo O sea Siempre Siempre Me llamaron Más la atención O me causan Más atracción Los pibes Como relajados No relajados Abandonados Digo Como No sucios No sucios Obviamente Para mí Para mí Lo que suma Un montón Pero esto A ver No se la va a obligar A la persona A estar así Pero simplemente Suma un montón Como fetiche Te diría A ver El trajecito El smoke O sea Verlo Ver a un tipo A un hombre De camisa Y pantalón Está buenísimo Con corbata Sin corbata No sé Pero verlo elegante Me parece que suma 10 puntos Ah mira Oíme Pelado o peludo Pelado o pelo largo Eh no No prefiero Con pelo Bien Sí Pero porque tengo Pero para mí Que eso tiene que ver Con una cuestión edípica Porque hay muchos pelados En mi familia Entonces yo me voy Para el otro lado Está bien Oíme Musculoso O blandito No blandito Blandito azul No me gusta No no Pero tengo Tengo ahí Con 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 Los tipos Trabados De gimnasio No No para nada Para nada Yo me voy Con el alfeñique Siempre Mira Bueno Ahí saben Entonces pueden Empezar a postear Fotos O Candidatearse Numeral Argentinos Paranormales Numeral Argentinos Paranormales Perdón No quiero No quiero Que quede Como que Soy O sea Tengo Tengo una lista De tips Que si no Cumplís con las marquitas Ah no te doy pelota O sea Es simplemente Es un juego No Es más Para que no quedes Como alguien materialista O que solo se fija En lo físico O superficial Les vamos a proponer También que a partir de hoy Se la jueguen Con una buena frase A ver Una frase Como decía Juan Carlos Calabró En Aníbal Bueno te acordás de eso Pero una frase Matadora En Twitter Numeral Argentinos Paranormales Arroba Azul Virem Y una frase Que se la jueguen Pueden chorearla Pueden googlear Y chorear una frase Pero jueguen Saca con una frase ¿Te gusta eso La persona que escribe? Obvio Si Frase mata galán Buena escritura Buena ortografía Mata galán Bueno Me parece clave Porque si no tenés Nada interesante Para decir Igual Dijiste Dijiste que Se puede chorear No Yo digo que no No se puede chorear Chicos A ver Quiero ver la originalidad También ¿Qué les sale A ustedes? Me gusta eso ¿Qué les surge? No sé La exigencia Están ahí Adolfo Becker Google Las frases románticas Me gusta Me gusta Entonces Jueguense la Numeral Argentinos Paranormales Numeral Argentinos Paranormales Che Mañana estás a la mañana Con Ari Por supuesto A las 6 de la mañana Nos despertamos Y hacemos En realidad Nos despertamos A las 4